Ya que conocemos la convocatoria de todas las elecciones clasificadas al mundial, entonces ya podemos revisar los valores de mercado de cada una. ¿Cuáles son las menos costosas y cuáles son las más caras? Esto vamos a ver, así que comenzamos. Muchachos, antes quiero mencionar una aplicación que me ha ayudado a mantenerme informado de las últimas noticias en todo momento. OneFootball. Entérate de los nuevos fichajes, los próximos partidos y alineaciones de tu equipo favorito. Además puedes seguir los encuentros minuto a minuto. No lo olvides, OneFootball es la mejor app que un amante del fútbol puede tener. Descárgalo gratis y rápido desde el link que se encuentra en la primera línea de la descripción. Es completamente seguro, yo te lo recomiendo 100%. Vamos a revisar desde la selección menos costosa hasta la selección más valiosa. Así que comenzamos con la dueña de casa, Qatar, ya que solo vale 14.90 millones de euros. Una selección muy barata, incluso un solo jugador de otra selección, vale más que todo el equipo de Qatar. Más arriba nos encontramos con Costa Rica, que igualmente tiene un valor súper barato. Apenas vale 18.75 millones de euros, teniendo a su jugador más caro, Keylor Navas. Seguimos con Arabia Saudita, el rival de Argentina. Tiene un costo muy bajo, pues todo el equipo vale 25.20 millones de euros. Otra selección que ha estado presente ya en los últimos mundiales, pero que tiene un valor bastante bajo, es Australia, que vale apenas 38.40 millones de euros, siendo su portero y capitán el jugador más caro de esta selección. Seguimos subiendo y nos encontramos con Irán, que tiene un valor de 59.53 millones de euros. De todas maneras, sigue siendo un valor bajo para las selecciones que veremos. Otra selección de la Confederación de Asia, Túnez, que tiene un costo de 62.40 millones de euros. Esta selección comparte grupo con la vigente campeona Francia. Continuamos con Ecuador, que a pesar de que vale ya el doble de la anterior, aún se encuentra en estos puestos de las selecciones con un valor bastante bajo. La tri vale 146.50 millones de euros, teniendo a Moisés Caicedo como el jugador más caro de la selección ecuatoriana. Vamos con Japón, que vale un poco más que Ecuador. Los asiáticos tienen un costo de 154 millones de euros. Sin embargo, no es la selección más cara de Asia. Llegamos con Camerún, que vale 155 millones de euros. Prácticamente una mínima diferencia al costo de Japón. Nos encontramos con la primera selección europea. Gales, que tiene un costo de 160 millones de euros. Ben Davis, es el jugador más caro de la selección, valiendo sólo el 20 millones de euros. Ahora sí tenemos a la selección asiática más cara del mundial. Corea del Sur, que vale 164.48 millones de euros. Y miren que sólo Heuminsson vale casi la mitad de toda su selección. Seguimos con México, que tiene una cantidad de mercado total de 176.10 millones de euros, siendo Edson Álvarez su jugador más caro. Otra selección de la CONCACAF, Canadá, sigue aquí ya que vale 187.30 millones de euros. Obviamente, Alfonso Davies es el jugador más caro. Sólo él vale 70 millones de euros. La selección de Ghana, ya supera los 200 millones de euros. Es una cantidad ya bastante alta, y eso que todavía aún no estamos, ni por la mitad de las selecciones del mundial. Otra selección interesante es Marruecos, que vale 251.10 millones de euros. Una selección con jugadores que juegan en grandes equipos. Por eso su valor es tan alto. Ya nos encontramos con otra selección de la UEFA. Tenemos a Polonia, que vale 255.60 millones de euros. A pesar de su valor, yo no lo veo como una selección favorita a ganar el mundial. Subimos y vemos a la selección más cara actual de la CONCACAF, Estados Unidos, que vale 277.40 millones de euros. Igualmente, posee jugadores muy caros y jóvenes sobre todo. Tenemos a Suiza, y que vemos que tiene un valor de mercado de 281 millones de euros. Una selección que casi siempre está presente en los mundiales. Llegamos con la selección más cara de África, y la actual campeona también de su continente. Senegal, que vale 288 millones de euros. Sadio Mane, es el jugador más caro, y solo él vale 60 millones de euros. Y aquí ya veremos a varias selecciones europeas. Como Dinamarca, que supera los 350 millones de euros. Serbia sigue más arriba, con un valor de 359.50 millones de euros. Una que fue la revelación del mundial anterior, Croacia, que vale ahora 377 millones de euros. Entramos ya con las 10 últimas selecciones, y estas obviamente son ya las más caras del mundial. Aquí tenemos a Uruguay, que vale 449 millones de euros. Luego saltamos con Bélgica, que su valor es de 563 millones de euros. Pues sus jugadores valen mucho, ya que juegan en grandes equipos. Países Bajos es otra selección europea que tiene un valor increíble, 587 millones de euros. Y es sin duda uno de los favoritos a llevarse el mundial. Ya nos encontramos con Argentina, que su valor es enorme, una cantidad de 633 millones de euros. Teniendo a Lautaro Martínez como el jugador más caro de su selección. Sin embargo, el valor de Alemania supera a Argentina, y por bastante, 885 millones de euros para Alemania. España ya llega a valores altos, más de 900 millones de euros, una cantidad asombrosa. Aún así, Portugal lo supera, ya que vale 937 millones de euros. Solo miren esos valores de sus jugadores. Francia, la actual campeona, ya llega al valor de 1.000 millones de euros. Y aún así, es superada por Brasil, la más cara de la Comebol. Pero no la más cara del mundial, ya que el primer puesto es para Inglaterra. Pues podemos ver que solo un jugador random es más caro que las selecciones que revisamos primero. Y bueno muchachos, ¿qué opinan sobre estos valores de estas selecciones que están clasificadas al mundial de Qatar? Dejen sus comentarios. Les agradezco a todos por haber visto este video. Ya estaremos con más videos sobre datos y estadísticas del mundial, así que atentos. Y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!